Un nuevo vídeo viral está causando sensación en internet, esto se debe a que están circulando imágenes de una vendedora asiática de comida que destaca por sus pronunciadas curvas, así como sus atrevidos atuendo con los cuales enamora a los visitantes de su negocio. En las imágenes que circulan en las redes sociales se aprecia como la vendedora de comida se esmera en preparar los mejores platillos gastronómicos para sus clientes. Desde luego, los clientes se esperan con gusto a que sus platillos salgan y sean preparados por la hermosa dama. Lo que queda claro es que la hermosa vendedora de comida es el centro de atención de la calle en la que elabora en China. Desde luego, tras la publicación de las imágenes en redes sociales la mujer se hizo viral y ya cuenta con miles de reacciones en Facebook. La página que publicó las imágenes ofreció una detallada galería de la bella mujer. Otro de los hechos que más ha llamado la atención es que no solo tiene clientes masculinos, contrario a lo que podía pensarse, la voluptuosa vendedora de comida en China también es seguida por muchas mujeres que quieren probar sus platillos y no les importa esperar por ellos en la calle. Hace un tiempo, circuló en redes sociales las imágenes de una vendedora de comida tailandesa que también se hizo viral en las redes sociales por las pronunciadas curvas que tiene en su cuerpo y también cautivó a todos en redes sociales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!